Muy buenas tardes a todos y a todas. Como presidente provisional del 51º Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, tengo el grato placer de dar la más cordial bienvenida al honorable senador Dennis Moses, quien recientemente tuve la oportunidad de conversar con él en la recién pasada conferencia de ministros de defensa de las Américas, realizada en su país, de la cual le agradecemos por la hospitalidad brindada a todas las delegaciones. Señoras y señores jefes de delegación, señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto, señoras y señores representantes de las delegaciones de los Estados miembros, señoras y señores observadores permanentes, señoras y señores representantes de órganos, organismos y entidades de la OEA, invitados especiales, miembros de la prensa, damas y caballeros. Es para mi honor dar inicio a esta sesión plenaria del 51º Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, convocada de conformidad con lo adoptado por esta Asamblea General y el Consejo Permanente, mediante las resoluciones AGRES 2890 del 46º Período, AGRES 2895, siempre del 46º Período, CP barra RES 1066 y CP barra RES 1067 del Consejo Permanente. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del reglamento de la Asamblea General, nos corresponde ahora elegir al presidente de este periodo extraordinario de sesiones, por lo que me es grato ofrecer la palabra a las delegaciones para que presenten las nominaciones correspondientes. Tienen la palabra las delegaciones. El distinguido representante permanente de Costa Rica tiene la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, señores delegados. La delegación de Costa Rica somete a consideración de la mesa a doña Elisa Ruiz, embajadora de Paraguay, para que se presida como presidenta la Comisión General. Gracias, señor embajador. Aún no hemos llegado a ese punto. Nos corresponde en este momento elegir al presidente del 51º Período Extraordinario de Sesiones. Bien, posteriormente pasaremos a esa etapa. Vamos entonces a darle la palabra al distinguido representante permanente de Panamá. Tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señor secretario general, señor secretario general adjunto, embajadoras, embajadores. Panamá propone al excelentísimo señor ministro de Trinidad y Tobago, su excelencia, Denise Moses, para presidir la 51ª Asamblea Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Panamá. Tiene la palabra el distinguido embajador representante permanente de México. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, es con un gran gusto que la Delegación de México quisiera secundar la propuesta para que el señor canciller de Trinidad y Tobago, Denise Moses, ocupe la presidencia de esta Asamblea Extraordinaria. El senador Moses cuenta con una amplia experiencia diplomática y un gran conocimiento de esta casa. Ha representado a la organización durante varios años y por ello, estoy seguro, desempeñará una función muy destacada en este momento coyuntural de la organización. Muchas gracias. Muchas gracias al distinguido embajador de México. Tiene la palabra el distinguido representante permanente de Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Disculpas por haber adelantado la candidatura de doña Elisa y Costa Rica reitera su… ¿Estamos en ese punto? No, pero entonces… Perdón, bueno, cuando llegue el punto lo tocaré. Disculpas. Muy bien, gracias al distinguido embajador de Costa Rica. Sé que hay interés en darle dinámica a la reunión. Me imagino que en ese espíritu ha sido hecha la propuesta. Muy bien. Bueno, como la presidencia provisional, como presidencia provisional, entonces propongo a la sala que podamos adoptar por aclamación la candidatura de su excelencia Dennis Mosa, el ministro de Relaciones Exteriores. Señor canciller, jefe de delegación de Trinidad y Tobago, en nombre de todas las delegaciones y en el mío propio, permítame expresarle nuestras más sinceras felicitaciones por su elección. Como presidente de este cuincuagésimo primer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Deseándole los mejores augurios para una exitosa labor, me complace invitarlo a que ocupe su lugar en la mesa principal. Muchas gracias a todos y también a ustedes, señor presidente. Gracias. 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 Señor presidente. Distinguished heads of delegation, Mr. Luis Almagro, Secretary General of the Organization of American States, Ambassador Néstor Méndez, Assistant Secretary General, Distinguished Representatives of the Member States, Distinguished Permanent Observers, Distinguished Representatives of International Organizations, Special Guests, Ladies and Gentlemen. I needless to say, I accept with all humility your trust reposed in me to chair this session. I also would like to express my appreciation for the kind sentiments expressed by the Ambassador of Mexico. Thank you very much. Before continuing, I wish to inform that in my absence, I will have to leave shortly before the conclusion of this General Assembly and consequently, as a result, I propose that by consensus, if it meets your approval, that the Chairman of CAP, the Ambassador of Honduras, be the person to preside over this General Assembly when I do leave. If there is no objection, I would seek, therefore, seek your agreement. I take it that the silence of these express agreement, so be it so resolved, as it were. I would also seek your indulgence. Before proceeding with any, or with rather, or consideration of the draft agenda, I would like to express my gratitude for the confidence, as I said before, placing me to preside over this Assembly. Allow me to thank, again, and the delegations for electing me. I would like to thank my esteemed colleague, the Ambassador of Mexico, once more, for seconding the suggestion. This Assembly has been convened in order to consider and adopt the draft resolution program budget of the organization for the year 2017, and the draft resolution comprehensive strategic plan of the OAS. The next item on the order of business is the adoption of the draft agenda, document AEG forward slash document one, which was agreed to by the preparatory committee and conveyed to this General Assembly for its consideration and adoption. I ask the distinguished delegations whether we can so adopt the draft agenda. I invite delegations to speak. If there are no comments, the draft agenda for this General Assembly is adopted. We now move on to the schedule, the draft schedule, and the document for consideration is a document AEG forward slash document two. I would ask the delegations whether we can adopt this document as submitted, in the understanding that any adjustment that the proposed work schedule may need would be subject to powers conferred and the President of the Assembly by Article 15 of the Rules of Procedure. Delegations are once again invited to speak. There being no comments, the draft schedule is hereby adopted. The fourth item on the order of business is the adoption of the recommendations and procedural matters previously approved by the Preparatory Committee in compliance with Article 20 of the Rules of Procedure of the General Assembly, which may be found in the report of the Preparatory Committee, Document AEG forward slash Document 8. I ask the delegations if we can adopt the following recommendations conveyed by the Preparatory Committee. One, to establish a maximum of six minutes for the statements by the heads of delegation referred to in Article 18 of the Rules of Procedure of the General Assembly. Two, to establish that the minutes of the plenary sessions be verbatim and that those of the General Committee, should the General Assembly decide to install it, be summary minutes. Three, that the 51st Special Session shall conclude October 31st of this year, 2016. As regards recordings of the sessions and meetings, to instruct the General Secretary to adopt all the internal measures necessary to ensure that the audio records of all the sessions and meetings held on the occasion of the 51st Special Session of the General Assembly are duly recorded and stored, including with spare backup copies to be subsequently made available within a reasonable time to Member States. Five, that pursuant to Articles 22 and 23 of its Rules of Procedure, the General Assembly may set up the General Committee, which in turn may create subcommittees or working groups as necessary. If there are no observations, the recommendations of the Preparatory Committee are so adopted. Report. I move now to Item 5 with your agreement. Report of the Secretary General on Credentials. We shall now receive the Report of the Secretary General on Credentials, which is submitted in compliance with the provisions of Article 27 of the Rules of Procedure of the General Assembly and which lists those credentials that were presented in a timely and correct fashion. Based on that report, the Secretariat has prepared and distributed the provisional list of participants. If there are no comments, we shall proceed to adopt the report on credentials submitted by the Secretary General. and I express my appreciation for its timely submission. So be adopted. Thank you. 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 I would seek the indulgence of the meeting to allow me to make a very short presentation, submission in the name of Trinidad and Tobago, the country that I represent in this General Assembly. If there are no contrary view or no opposition, I propose, I submit that I so continue to offer Trinidad and Tobago's position to be considered within the folder of this meeting. With that silence, I am very appreciative and express my thanks and gratitude to the meeting. Once again, I greet heads of delegation, of permanent observer countries, ladies and gentlemen. It is an honor to be here among so many distinguished colleagues as we agree or rather engage in deliberations on the 2017 program budget of the Organization of American States and the Integral Strategic Plan, both of which will so profoundly influence the future of this august institution. I wish to express my appreciation to all those responsible for the arrangements put in place for the successful convening of this important session. The government of the Republic of Trinidad and Tobago is fully cognizant of the difficult financial climate and the precarious position in which the organization finds itself, as well as the difficult decisions which must be made to bring the organization back to financial solvency. Trinidad and Tobago has itself had to grapple with similar austere circumstances. Having recently participated in the deliberations for the 2016-2017 national budget against the noticeable backdrop of energy revenues collapsing precipitously by as much as 70% or more, I am painfully aware of the prioritization efforts which would have gone into the preparation of this draft OAS budget and the bitter remedies that may be on the table. It is not an entirely pleasant task, but is equally not a hopeless one. As Publilius Cyrus, the Latin writer, would remind us, there is no fruit which is not bitter before it is ripe. I wish to acknowledge that the draft 2017 program budget is a result of the mandate prioritization process, the OAS strategic visioning process, and it is also noted that the proposal attempts to address the concerns identified annually by the Board of External Auditors, which would have no doubt strengthened the standing of the proposal. In spite of the adjustments that must be made, we find ways to stimulate and protect the competitive advantages of the institution and development gains that the OAS has made in our countries. For this reason, CARICOM advocates that adjustments must be informed by the principles of shared sacrifice and responsibility. Last thing, first of all, with strict adherence to the principle of equitable geographic representation, efficiency with a focus on the elimination of duplication and accountability standards, the introduction of incentive-based compensation when the organization is financially stable, fairness and transparency in separations, salary downgrades, hiring practices, additional financing in the identification of supplemental and sustainable financing, and the preservation of the development pillar. For the Republic of Trinidad and Tobago, the development pillar is of paramount importance in the pursuit of our national interests within the framework of the Organization of American States. It is in this context, distinguished representatives, that the Government of the Republic of Trinidad and Tobago has regrettably had to confront the unacceptable situation of its loss of confidence in the current leadership of the Executive Secretariat for Integral Development. It has therefore become necessary for the Government of Trinidad and Tobago, as a responsible member of this hemispheric community of nations, to provide the Secretary-General of this organization with the solid basis for taking appropriate steps to address this concern in the interest of preserving and protecting the value that SETI is expected to deliver to all Member States of the OAS. Trinidad and Tobago is keen to ensure that the 2017 program budget adopted today reflects the commitment to strengthening the development and security pillars, equitable geographic representation in the OAS staff, both establishment and contract, the protection of traditional OAS scholarships, the retention of national offices, and the filling of professional-level country representative posts, and the position of coordinator of national offices, and fundraising to supplement the regular fund. The program budget is also intimately linked to the second substantive item on the agenda, the adoption of the integral strategic plan of the OAS. A strategic plan might chart the course, but without resources dedicated to the right priorities, the vision will quickly become a delusion. In this context, I wish to highlight the ongoing important work of the ad hoc working group and the strategic vision, and encourage the continuous strengthening, or rather streamlining, and the rationalizing of projects and programs. I thank you for your kind attention. Allow me, therefore, to continue on the next item on our agenda, which is a consideration of the organization's program budget for next year, 2017. Under the charter of our organization, it falls to the General Assembly to adopt the organization's program budget and to set the member state's quotas. Accordingly, at its 46th regular session held in Santo Domingo, the General Assembly by means of Resolution AG forward slash RES 2895 assessed the quotas through which the member states will finance the organization's regular fund for 2017, and set the overall budget ceiling for that year. Our next task is to consider and adopt the organization's program budget for 2017, which is contained in the draft resolution published as document AG forward slash document 6. I offer the floor to Ambassador Audrey Marks, Permanent Representative of Jamaica to the OAS and Chair of the Permanent Council. For her to present the draft resolution, the Permanent Council has referred to this General Assembly in accordance with Article 9 to C of the organization's charter. Ambassador Ma. Ambassador Ma. Thank you, Mr. President. Good afternoon. In my capacity as Chair of the Permanent Council and Chair of the Preparatory Committee of the General Assembly, I am pleased to present the draft resolution, Program Budget of the Organization for 2017, Document AG slash Doc 6. The draft resolution includes measures related to the following matters. Budget appropriations, accountability to the member states, and provisions of an administrative and budgetary nature. After intense negotiations, the draft resolution, Program Budget of the Organization for 2017, has reached near consensus. However, there are still a few matters pending. I therefore respectfully suggest that the General Assembly refer the draft resolution to the General Committee for its consideration. Thank you, Mr. President. A President suggests that the draft resolution, Program Budget of the Organization for 2017, be referred to the General Committee of the General Assembly for consideration. Agreed? For that purpose, we must now proceed with the installation of the General Committee, in accordance with Articles 22 and 23 of the Rules of Procedure of the General Assembly, and with the election of its Chair. As provided for in Article 24 of the Rules of Procedure, the Committee will comprise representatives of the member states attending this Assembly. If there are no comments, the General Committee of the 51st Special Session of the General Assembly is hereby installed. The General Committee will be tasked with examining those draft resolutions in which the delegations were unable to conclude their negotiations. The General Assembly must finish its work today. The rapporteur of the General Committee shall be elected by its members and shall present to the plenary of the General Assembly a report on the topics assigned to that committee, including the conclusions reached and the results of the votes taken, in keeping with Article 25 of the Rules of Procedure of the General Assembly. We shall now proceed to elect the Chair of the General Committee. I now offer the floor to the delegations for them to present nominations. First, I call on Costa Rica. Muchas gracias, señor Presidente. Por fin, por fin. Bueno, me alegra que la reiterada equivocación haya servido para distensionar, alivianar ánimos y nos prepare para una discusión muy amigable. La delegación de Costa Rica, reitera por tercera, que propone a la embajadora de Paraguay como presidenta de la Comisión General. Muchas gracias. Gracias, señor Presidente. Creo que en el mismo sentido queremos secundar la propuesta del señor representante permanente de Costa Rica y para presidir la Comisión General queremos apoyar el nombre de la estimada colega y amiga, la representante permanente de Paraguay, Elisa Ruiz Díaz. Gracias. Y pedimos por aclamación, se elija. La delegación de Paraguay, en su nombre de delegaciones de Paraguay, las miembros de la delegación de Paraguay, of the General Committee of the 51st Special Session of the General Assembly of the Organization of American States. Now that the Chair of the General Committee has been elected, as the distinguished heads of delegation are aware, the Committee's Vice Chair and Rapporteur will be elected during the first meeting of the General Committee, which will begin its work immediately in the Dr. José Gustavo Guerrero Room. There will be a short pause to enable to allow those who need to leave the room to so do. Thank you very much. Estimados representantes, quisiera invitarlos a que iniciemos o reiniciemos la sesión a efecto de poder, en tanto la Relatoría de la Comisión General nos presenta el informe sobre el documento del presupuesto que podamos atender el punto número siete de la agenda, que es la consideración y aprobación del proyecto de resolución del Plan Estratégico Integral de la Organización de los Estados Americanos. Si ustedes están de acuerdo, iniciaría esta reunión con esa introducción. Entonces, ya formalmente, entonces, damos continuación a la sesión plenaria del quincuagésimo primer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las delegaciones que tan amablemente me honran para continuar la presidencia de esta Asamblea General. El punto en consideración es el punto número siete, consideración del proyecto de resolución Plan Estratégico Integral de la Organización. Y a tal efecto, entonces, el Plan Estratégico de la Organización, que fue ordenado por la Asamblea General, documento siete, romano cincuenta y uno, guión e, barra dieciséis. La Asamblea General, en su cuadragésimo séptimo periodo extraordinario de sesiones, celebrado en la sede de la organización, mediante resolución de Asamblea General, resolución uno, romanos cuarenta y siete, guión e, barra catorce, encomendó al Consejo Permanente continuar desarrollando la visión estratégica mediante la elaboración de un Plan Estratégico Integral de la OEA. El diseño de herramientas y mecanismos para la mejora de la gestión y el establecimiento de mecanismos para la evaluación, los cuales habrían de considerarse por parte de la Asamblea General en su periodo ordinario de sesiones del veinte dieciséis. Posteriormente, la Asamblea General en su cuadragésimo sexto periodo ordinario de sesiones, celebrado en Santo Domingo, mediante resolución de Asamblea General, resolución veintiocho noventa, romanos cuarenta y seis, o barra dieciséis, prorrogó la entrega del Plan Estratégico Integral de la OEA para finalizar dicho proceso antes del quince de septiembre y someterlo a consideración de la presente Asamblea General. Nos corresponde entonces ahora considerar y aprobar el proyecto de resolución Plan Estratégico Integral de la Organización, contenido en el documento AG, DOC siete, romano cincuenta y uno, guión E, barra dieciséis. Quisiera en este momento entonces tomar la palabra a efecto de leer en mi condición también de vicepresidente del Consejo Permanente en Funciones, con el fin de presentar el proyecto de resolución que transmite del Consejo Permanente a esta Asamblea General. El documento reza como sigue, proyecto de notas… perdón, perdón, perdón. Estimados señores jefes de delegación, en mi calidad de vicepresidente de la Comisión Preparatoria de la presente Asamblea General, me complace presentar el proyecto de resolución Plan Estratégico Integral de la OEA, distribuido como documento AG, barra documento siete, romano cincuenta y uno, E, barra dieciséis. Como es del conocimiento de las delegaciones, la Asamblea General, en su cuarto cuadragésimo sexto, periodo ordinado y de sesiones, mediante resolución veintiocho noventa, romanos cuarenta y seis, guión o barra dieciséis, prorrogó la entrega del Plan Estratégico Integral de la OEA, mandatado, mandatando al Consejo Permanente, mediante resolución de Asamblea General, barra resolución punto uno, romanos cuarenta y siete, guión E, barra catorce, revisado uno, para someterlo a consideración del presente periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. En cumplimiento de lo anterior, así como de las resoluciones del Consejo Permanente, resolución diez sesenta y uno, barra dieciséis, veinte sesenta y tres, barra dieciséis, y Consejo Permanente, resolución diez sesenta y ocho, veinte ochenta y ocho, barra dieciséis del Consejo Permanente. El proyecto de resolución que está a consideración de las distinguidas delegaciones es el resultado de una intensa labor desarrollada por las comisiones permanentes del Consejo Permanente, del CIDI, así como del Grupo de Trabajo ADOC sobre la visión estratégica de la OEA, para consensuar los lineamientos estratégicos y los objetivos del plan estratégico integral para cada uno de los cuatro pilares de la organización, así como para las áreas de fortalecimiento institucional y la gestión administrativa. Asimismo, este proyecto de resolución instruye a la Secretaría General para que complete los elementos faltantes del plan estratégico incorporando metas, actividades, indicadores, tiempos de cumplimiento y responsables, y para que los mismos sean sometidos a consideración de los Estados miembros en el próximo periodo de gestiones de la Asamblea General. Este proyecto de resolución fue acordado esta mañana por el Consejo Permanente, actuando como comisión preparatoria. Debe señalarse que la misión permanente de Estados Unidos presentó un texto en relación con este proyecto de resolución que ha sido traducido a los idiomas oficiales de la organización y distribuido entre las delegaciones para su debida aprobación y para lo que llamó la atención de las honorables delegaciones. En algún momento la representación de México denominó que se trataba de una especie de chapó que encabezaba el proyecto de resolución. Señor, este es un breve resumen de algunos aspectos relevantes del proyecto de resolución, el cual fue publicado bajo la clasificación antes mencionado y es presentado para la consideración de esta Asamblea General. En consecuencia, ofrezco entonces la palabra a las delegaciones. Diría entonces que habiendo ya habido en la mañana un consenso para aprobar el documento, lo único que quedó pendiente es este párrafo propuesto por Estados Unidos que ustedes tienen y tal vez rogaría a la delegación de Estados Unidos si lo lee y podemos someterlo a la consideración de los honorables representantes. Muchas gracias. Gracias. Thank you, Mr. Chairman. I'll read one more time the chapó paragraph that we would propose simply to clarify that the activities we undertake in the OAS will be consistent with this plan and then the charter. The language would read all activities of the OAS will be in accordance with the charter and the strategic lines in this plan in advancing the pillars of democracy, human rights, integral development and multidimensional security as well as institutional strengthening. The last, we did receive some good clarifying tweaks from the Brazilian delegation to clarify that institutional strengthening is not a pillar in and of itself. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de Estados Unidos. Preguntaría si alguien en la sala tiene alguna objeción a que incluyamos este chapó. Si no hay objeción, así quedaría aprobado. De esta manera, estimados representantes, hemos aprobado el documento. Perdón, Venezuela tiene la palabra. Gracias, presidente. Para recordar que la delegación de Venezuela hoy en la mañana anunció que iba a colocar un pie de página. El pie de página que colocaríamos en el proyecto de resolución le diría cómo sigue. Por supuesto, habría que hacer algunos ajustes de lenguaje. Las actividades que en materia de derechos humanos se establecen en este plan serán ejecutadas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en estricto apego a sus estatutos y reglamentos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tomamos nota como secretaría para hacer la debida incorporación del pie de página que ha propuesto Venezuela. Estimados delegados, sé que todos queremos o desearíamos referirnos a esta aprobación que es un hito en la historia de la organización. Pero también entiendo que las obligaciones familiares para los que tienen niños pequeños y para los que tenemos nietos, todos están ya listos esperando a sus padres con sus respectivos disfraces para tomar. Y yo sé que a todos les está costando muy duro darles explicaciones a los esposos o a las esposas de por qué estamos todavía acá. Pero hay un procedimiento que hemos usado en otras ocasiones que se refiere a qué podemos hacer estos comentarios, diría, doctrinarios o filosóficos alrededor de este proyecto, enviarlos a la secretaría y con gusto los publicamos como agregados y como comentarios a este enorme esfuerzo en el que han participado todos. Y el señor embajador Albújar creo que merece de parte de todos una especie de aplauso por haber logrado este consenso y por avanzar en el camino de la aprobación de una visión estratégica. Obviamente que el aplauso incluye a todas las delegaciones que también han participado, compartido por el embajador Albújar. Y mientras la relatoría de la Comisión General prepara el documento para terminar el punto número seis que ha quedado pendiente, suspenderíamos por unos minutos sin abandonar el local en tanto llega para que podamos dar paso al tema número siete, que en el cual habiendo participado también nuestra queridísima y respetada embajadora, representante permanente de Paraguay, le damos las gracias por su esfuerzo, por su tenacidad, por su amabilidad, por su sentido del humor, para hacernos sentir como que no ha sido difícil aprobarlo. Así que ofrezco la palabra al señor embajador de Ecuador, representante de Ecuador, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que estamos en el punto seis, consideración y aprobación del programa de presupuesto de la Organización de los Estados Americanos. Y mil disculpas por tomar el micrófono, pero Ecuador va a poner un pie de página general en el presupuesto y quisiera leerlo aprovechando el tiempo hasta que llegue la relatoría, hasta que llegue la relatoría de la negociación de presupuesto. Luego de la rápida recuperación tras la crisis financiera global del 2009, la dinámica de crecimiento de América Latina y el Caribe se ha debilitado desde el 2012. El PIB creció tan sólo un uno por ciento en el 2014, dejando atrás la tasa media de crecimiento del cinco por ciento de la década anterior. Este promedio oculta la heterogeneidad de América Latina, una región que cuenta con diez de los quince países más desiguales del planeta. La pobreza en América Latina, 164 millones de personas eran pobres en el 2012, de los cuales 66 millones eran indigentes. En el 2013 la tasa de pobreza promedio de la región se ubicó en un 39.4 por ciento. La variación por país en el hemisferio va desde un 4.3 por ciento hasta un 43 por ciento de pobreza, el más alto, lo que denota la disparidad existente. Niños y adolescentes. En el 2015 las niñas y adolescentes entre cero y 19 años en América Latina y el Caribe sumaban 107 millones, el 17 por ciento de la población regional. 55 por ciento de los hogares de América Latina viven niñas y adolescentes. De esos, el 40 por ciento se encuentra en situación de pobreza. mortalidad infantil, 196 mil muertes de niños menores de cinco años. Un niño muere cada tres minutos en algún lugar de América Latina. Razón fundamental, la desnutrición por la pobreza. La juventud de la región, 156 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que representan el 26 por ciento de la población. Según la OIT, la tasa de desempleo de las y los jóvenes en América Latina y el Caribe alcanzó el 15.7 por ciento, una cifra tres veces superior a la de las personas adultas. Además, la pobreza afecta desproporcionalmente a las y los jóvenes. El 39 por ciento vive en pobreza, con mayor incidencia en el ámbito rural que llega hasta el 46 por ciento. Las regiones que cuentan con 10 de los 15 países más desiguales del mundo se encuentran en nuestro hemisferio. La discriminación más evidente son las y los jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas, jóvenes afrodescendientes, jóvenes de las poblaciones LGTBI. También experimentan situaciones muy especiales de exclusión y violación de derecho las personas con discapacidad. Derecho a la educación. El 66 por ciento de los niños matriculados terminan la educación preprimaria y sólo el 77 por ciento de ellos la educación secundaria. El último informe de la UNESCO señala que la región ha logrado importantes avances en un 98 por ciento de su población joven estudiando en el nivel básico de educación y alfabetización. Sin embargo, de acuerdo a la CEPAL, el nueve por ciento de la población latinoamericana y caribeña se encuentra aún en un analfabetismo absoluto sin hablar del analfabetismo digital. El 20 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 24 años, la mayoría mujeres, adolescentes y jóvenes no estudian ni trabajan. En proyección más reciente de la OIT del 2016 se prevé que el desempleo juvenil aumentará en los próximos años del 16.8 por ciento que es el actual al 17.1 por ciento proyectado para el 2017. Los jóvenes latinoamericanos que logran insertarse en el mercado laboral distan de acceder a empleos de calidad. Se estima que seis de cada diez jóvenes que consiguen empleo en la región lo hacen en la informalidad, en condiciones laborales precarias, con bajos ingresos y sin cobertura ni derechos sociales. Derecho a la vida y a un desarrollo sustentable. Ya termino. América Latina y el Caribe se consolida como una de las regiones del mundo con menor tasa de mortalidad en niños menores de cinco años, aunque existen disparidades entre países. por ejemplo, del Caribe, 190 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. América Latina, 77 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. Un niño muere cada tres minutos en algún lugar de nuestra América. Sostenibilidad del medio ambiente. El cambio de uso del suelo y la deforestación representan una quinta parte, veintiuno por ciento de total de emisiones de gases de efecto invernadero de la región, mientras que en el conjunto del planeta supone alrededor del cinco por ciento. La región en su conjunto presenta una reducción del nueve por ciento de su proporción de superficie cubierta por bosques y mantiene una tendencia ascendente en cuanto a la emisión de dióxido de carbono. La falta de gestión de las áreas protegidas y la necesidad de implementar medidas complementarias de conservación ha redundado en que continúe la pérdida del hábitat y de una buena parte de la biodiversidad de todo el hemisferio. Feminicidio. En promedio, al menos doce mujeres son asesinadas diariamente en la región por el hecho de ser mujer. Los feminicidios ocasionados en el ámbito de las relaciones de pareja constituyen la forma más dramática de violencia contra la mujer. Economía y mujeres. Más de la mitad de las mujeres de la región no tienen ingresos propios o sus salarios son muy inferiores al salario mínimo de cada país y al salario que obtiene un hombre por el mismo trabajo. Seguridad. Siendo América Latina y el Caribe el hogar del 8.5 por ciento de la población mundial, la región representa alrededor del 27 por ciento de homicidios del mundo, donde la probabilidad de ser asesinado por un arma de fuego es seis veces mayor que por un arma blanca. Entre un tercio y la mitad de todos los robos en América Latina fueron perpetrados con armas de fuego. En el caso de América Central, el 78 por ciento de los homicidios se cometieron con armas de fuego, mientras que en América del Sur ese promedio sube al 83 por ciento. América Latina es la única región del mundo donde los homicidios se incrementaron entre el 2000 al 2010, lo que representa más de un millón de personas víctimas de la violencia letal. Los niveles de violencia letal en la región son considerados por la OMS como una pandemia. Encarcelamiento y políticas penitenciarias. El país con mayor tasa de personas privadas de la libertad en el mundo, todo conforme al tamaño de su población, se encuentra en este continente. Y de estas cifras el 80 por ciento son minorías raciales, afroamericanos y latinos. En la región más del 40 por ciento de la población carcelaria se encuentra en detención preventiva, sin juicio y sin visos de una efectiva aplicación de la justicia. Desastres naturales. Del 2008 al 2012 se produjeron 1.5 trillones de dólares en daños económicos en la región por concepto de desastres, tanto los causados por el hombre como los desastres naturales. Especialmente tormentas e inundaciones. Las pérdidas económicas en las Américas excedieron el 20 por ciento de su PIB. Hasta la fecha no existe un estudio consolidado sobre esta situación, la ocurrencia y las consecuencias y la forma en que debemos prepararnos. Es criterio de esta delegación que estas que acabo de mencionar son las prioridades de los pueblos y esta organización no refleja ni en su presupuesto, ni en sus discusiones financieras estas prioridades que he citado. Quiero pedirle su paciencia para muy rápidamente ejemplificar el divorcio entre la ficción que creamos en nuestro presupuesto y la realidad que aprobamos en nuestro presupuesto. Macondo es nuestra meta. En el cuadro que el secretario general nos presentó en la página 6 de la introducción del presupuesto, tenemos al pilar de democracia con 39 millones 593 mil, que significa el 25.3 por ciento. A derechos humanos, al pilar de derechos humanos, 24 millones que significa el 15 por ciento. Desarrollo integral, 20 millones que significa el 13 por ciento. Seguridad multidimensional, 20 millones que significa el 12.9 por ciento. Gestión administrativa con 32 millones que significa el 20.8 por ciento. Y fortalecimiento institucional que significa el 19 millones 456 mil, que significa el 12.4 por ciento. Parecería que estos rubros, a pesar de ser mínimos para la grave problemática del hemisferio, tratan de mantener un balance entre los pilares, desde luego no entre los problemas del mundo real. Sin embargo, cuando analizamos detenidamente el presupuesto nos encontramos con otras verdades. Un claro ejemplo es el tema de derechos humanos. De los 24 millones que se menciona en el pilar presentado por la Secretaría General, se destinan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ocho millones 399 mil 200 dólares, dos millones 756 mil para la Corte y cinco millones 643 mil para la Comisión. Esto constituye aproximadamente el 57 por ciento del sistema, porque el 43 por ciento restante son aportes específicos que hacen los estados o donantes en general. En total la Corte dispone para el año 2017 de tres millones 355 mil dólares y la Comisión de 12 millones 336 mil 500 dólares. En otras palabras, esta organización, nuestra OEA, va a aprobar un presupuesto consolidado que es la suma del presupuesto regular, más recuperación de costos indirectos y más fondos específicos de 169 millones 910 mil 700 dólares y va a asignar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1.9 por ciento y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 7.1 por ciento. México, Argentina, Ecuador, entre otros países, hemos realizado propuestas específicas para financiar el sistema. Aumento de cuotas ordinarias, redireccionamiento de recursos ya asignados, pero que no responden a las prioridades que los estados hemos establecido, una fórmula mixta que permita redireccionar hoy los recursos necesarios para solucionar el déficit actual y asumir la responsabilidad de ir aumentando progresivamente la cuota anual, sean de todos los estados miembros o por lo menos de los estados parte del Pacto de San José. Aunque vaya sólo dirigido a la promoción, aumento que asumiríamos los estados con la seguridad de que ese dinero iría únicamente para la promoción y protección de la Comisión y para el juzgamiento de las posibles violaciones de los derechos humanos y las consultas que los 35 estados harían a la Corte. Sin embargo, nada de esto ha sido aprobado y el sistema interamericano deberá seguir mendigando su supervivencia. Los ejemplos abundan. La alianza interagencial con la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a la implementación de la Agenda 2030, mandato de la Asamblea General de República Dominicana, tal vez una de las más importantes materias del continente, tiene la fabulosa suma asignada por nosotros en el presupuesto de 30 mil dólares. Sin embargo, para la conducción política, para consolidar la alianza interagencial con la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a la consolidación e implementación de la Agenda 2030, hay 154 mil dólares. La Secretaría Técnica para el Seguimiento del Plan de la Acción de la Carta Social de las Américas tiene asignado un presupuesto de 30 mil dólares. Para la ejecución de la Estrategia de la Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas, 26 mil dólares. La Secretaría de Afrodescendientes, 56 mil dólares. Iniciativa para más vida y más salud para mujeres, niños y niñas en las Américas, 38 mil dólares. La promoción y ratificación de convenciones sobre personas con discapacidad, LGTBI y adultos mayores, mayores 26 mil dólares. Mientras la gente literalmente se muere por los problemas mencionados en mi intervención, aquí discutimos sobre puestos de confianza, creación de nuevas secretarías, contratos interesantes, contratos de promoción. En resumen, más derechos para más gente dentro de la OEA. Me siento totalmente triste por el divorcio entre los intereses generales de la población y los que se nos han presentado, los que hemos discutido y los que ustedes aprobarán. Desde luego, Ecuador no podrá acompañar la aprobación de esta propuesta de presupuesto. Sabemos que no hacemos diferencia, pero para nosotros es un tema de conciencia. Seguiremos buscando financiamiento adecuado, no sólo para el sistema interamericano de derechos humanos, sino para tratar de plantear soluciones a toda la problemática real y no sólo a intereses individuales, corporativos o particulares. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la representación de Ecuador. Quisiera hacer dos precisiones. Una, estamos todavía en el tema de la… Mejor dicho, aún no hemos entrado al conocimiento de la relatoría del presupuesto. Bueno, usted está anticipando de que al momento de discutir usted va por la argumentación que ha dado, votaría o se abstendría o en el momento del presupuesto usted diría cuál es su voto o… porque al principio había entendido, señor embajador, que lo que quería era poner unas notas sobre él. Por favor, si me puede aclarar o lo hacemos en el momento en que después de la relatoría nos dé el informe. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Me quise adelantar para aprovechar el tiempo porque estamos bostezando. Efectivamente, cuando termine la relatoría el voto del Ecuador será negativo, no podemos aprobar, presidente, la propuesta de presupuesto. Y lo que acabo de leer es la nota de pie y página que pedimos que conste en el presupuesto. Gracias, embajador. Si alguna de las delegaciones… Me informan que en unos cinco minutos llega ya la copia de relatoría, así que si alguna de las delegaciones quiere hacer alguna intervención, le ofrezco la palabra. Bahamas tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Just a procedural question. That was a mighty long footnote. So, my delegation wants to know if that is a footnote, we'd want to know, I don't know if it's the legal department or who is it going to advise us. That is not something that I'm accustomed to seeing. That's an entire 15-minute speech. And we wouldn't like to have the General Assembly make this a precedence issue. Thank you very much. Gracias, señor presidente. Con gusto tenemos acá la siempre distinguida presencia del señor Arrigui. Le vamos a hacer uso de la palabra. Siempre recuerdo que el distinguido, uno de los distinguidos representantes de permanentes, el de Guatemala, trató de introducir algún tipo de reglamentación, pero vamos a preguntarle al señor Arrigui que nos dice sobre esto. Gracias, señor presidente. La práctica de las notas de pie de página se ha venido extendiendo en las últimas asambleas generales, así como la dimensión del texto. No existe ninguna norma que establezca el tamaño, la cantidad de páginas o lo que sea que debe tener la nota de pie de página. Yo no sé, salvo que exista una posibilidad de que el embajador de Ecuador opte por una nota de pie de página condensada y en actas el texto más largo. Yo no veo en la práctica que se ha dado la Asamblea General la posibilidad de decir hasta acá va la nota de pie de página, es muy larga o es muy corta. Gracias, señor presidente. Venezuela tiene la palabra. Gracias, presidente. En el pasado había una discusión muy larga sobre el tema de los pie de página y el consenso o el acuerdo ha sido que son posiciones soberanas de los estados que van más allá de cinco, ocho o tres páginas. Lo que sí después de mucho debate se acordó es que cerca de la resolución o el texto de unas primeras cinco líneas o algo parecido es iniciar al pie de página y luego se continuará al final de la resolución. Porque una cosa es que conste en acta como efectivamente va a constar y otra es que aparezca el texto como fue leído por la delegación que tiene el derecho a proponer el pie de página. En ese sentido estimamos que el pie de página de Ecuador en su justo derecho de colocarlo adoptará las modalidades que se vienen llevando hasta este momento. Gracias. Gracias. Gracias a Venezuela. Solo para efecto de ampliar un poco la consulta a don Jean-Michel Arrigui. En la experiencia, en la práctica, digamos, en la costumbre, en la práctica de las asambleas y del propio consejo, se ha acostumbrado al pie de página como una fórmula para no interrumpir el consenso, pero dejar expresado que se llega al consenso, pero que se tienen expresados algunos criterios que no se comparten. Pero en este caso, la diferencia con la tradición, que obviamente respeto la posición de Ecuador y se hará lo que el Estado proponga, en este caso es que está dando un voto negativo, o sea, que no se aprueba. Por lo tanto, entonces, lo que es una explicación a un voto no, un voto razonado, entonces lo que constaría es como la justificación a un voto de no y no como un pie de página, puesto que la tradición que hemos seguido es que el pie de página es cuando llegamos a un consenso y permitimos que la delegación ofrezca alguna explicación de que a pesar de que el Estado argumenta algunas circunstancias que no le son favorables, pero que al final acepta y se volca por el consenso. Así que quisiera preguntar a la señora Riggi sobre ese tema. El tema de las notas de pie de página, como recordaba la delegada de Venezuela, tiene una larga historia. En el reglamento no se prevén las notas de pie de página, se prevén que quien se oponga al consenso, quien vote en contra, quien no quiera adherir al consenso, hace una declaración que quedaba en actas. Y todo lo que quedaba así a pie de página son las reservas o las declaraciones en el momento de los tratados. Desde hace muchísimos años, por lo menos una decena de años, se ha empezado la práctica no reglamentada de incorporar notas de pie de página. Estas notas de pie de página las han hecho delegaciones para justificar la no participación en el consenso, para justificar en algunos casos un voto en contra, etcétera. Repito, esto no está reglamentado, no está reglamentado, ha sido la práctica. Las notas de pie de página se han ido extendiendo. Al principio se ponían las notas de pie de página al pie de la primer página y eran muy cortitas. Eso llevó a que luego extensiones de notas de pie de página, como recordaba la delegada de Venezuela, ocupaban toda la primer página y parecía la nota de pie de página como la verdadera resolución. Primero, eso llevó entonces a una segunda práctica que es la actualmente que se lleva, y ustedes la pueden ver en las resoluciones, recuerdo, numerosas resoluciones de la Asamblea General lo van multiplicando. Esta práctica se pone una breve referencia de que hay una nota de pie de página, la primera línea, la segunda línea, yo no sé cómo están haciendo, y eso remite a las páginas finales. Esto sustituye en la práctica, debido al hecho de las nuevas formas de publicación, de difusión, etcétera, lo que eran realmente las actas, los comentarios en actas. Es simplemente de alguna forma una referencia de que hay una nota de pie de página que es el sustituto actual de lo que eran las viejas constancias en actas, que hoy en la práctica las actas se publican, no sé ni si se publican cuánto tiempo después, etcétera. Pero esa es la práctica actual, independientemente de las normas reglamentarias. Gracias, señora Rí. Entonces, al momento de aprobar la resolución, ya las palabras que expresó el distinguido embajador han quedado ya registradas y grabadas en acta. O sea que al momento de entrar a la aprobación del programa presupuesto, usted podrá indicar cuál es su posición resumida. Gracias. Ofrezco la palabra a Bolivia. Gracias, señor presidente. Mi delegación quería una aclaración porque es un derecho de todos los estados que puedan incluir la nota de pie de página. Acaba usted de decirnos que sí va a estar registrada la nota de pie de página completa. Simplemente, como es costumbre, las tres primeras líneas van a ir en la página donde se incluya y el resto va a ir en el documento al final. Gracias, señor presidente. Sí, o sea, estará en la voluntad del señor delegado del Ecuador. Solo estábamos tratando de encontrar, ya el asesor legal ha dicho que es una práctica que se ha ido modificando, que no hay un reglamento específico, pero tratábamos de hacer una conversación previa sobre el tema para que todos estuviésemos enterados. Gracias. Ofrezco la palabra al señor delegado de México. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera saber si estamos en una discusión abierta en lo que hacemos espacio para que llegue el informe y en ese caso le quisiera sugerir que sea informal o si bien estamos abordando asuntos sustantivos. Este tema de las notas de página no me parece un tema para una discusión en la Asamblea, independientemente que tenga implicaciones presupuestarias, porque evidentemente la traducción de esa nota de varias páginas tiene un costo para la organización. Gracias. Sí, gracias, embajador. Yo creo que nos hemos tomado la licencia como el mismo embajador de Ecuador explicó que había un espacio para poder hacerlo y entonces pues hemos estado haciendo definitivamente una discusión informal sobre un tema que tal vez a futuro haya que reglamentar. Bueno, yo les comentaba que uno de los representantes creo que de Guatemala hizo una propuesta sobre que hiciésemos una reglamentación al respecto, pero todavía está pendiente, o sea, no tenemos una reglamentación específica, por tanto, vamos aplicando las circunstancias que nos ocurren en cada caso. Parece que estamos teniendo un poquito de problema de atraso con el otro, tenemos diez minutos, así que les ofrezco para relajar el cuerpo diez minutos de receso. Gracias. 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 temporary de la paz. Quiero preguntar a la relatora si estaría en condición de presentar el informe. Así que estamos listos para recibirlo. Como les indiqué, procederemos a continuación a la recepción del informe de la Comisión General a partir de los trabajos desarrollados por esta comisión sobre el tema que le fue asignado. Me complace pues ofrecer la palabra para la presentación del informe a Magda Guerra, delegada de Guatemala, relatora de la Comisión General. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y buenas noches a todos en la sala. En mi capacidad de relatora de la Comisión General, tengo el honor de presentar a los distinguidos jefes de delegación de este quincuagésimo primer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la organización, el informe sobre las tareas cumplidas por la Comisión General en cumplimiento del artículo 25 del reglamento de la Asamblea General. El plenario, en su primera sesión celebrada el día 31 de octubre de 2016, instaló la Comisión General de conformidad con el artículo 22 del reglamento y eligió como presidenta a la embajadora Elisa Ruiz Díaz, representante permanente de Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos, quien fue propuesta por la delegación de Costa Rica y electa por aclamación. En dicha oportunidad, se solicitó a la Comisión General presentar un informe sobre sus labores en la cuarta sesión del plenario. El plenario asignó a la consideración de la Comisión General el proyecto de resolución sobre el programa presupuesto de la organización para 2017. En la sesión de la Comisión General, celebrada el 31 de octubre de 2016, la presidenta agradeció a los estados miembros de la organización el apoyo entregado a su elección y procedió a considerar los temas contenidos en el proyecto de orden del día, documento AG barra CG barra OD 1 51 guión E barra 16, que contenía el proyecto antes mencionado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del reglamento de la Asamblea General, la Comisión General procedió a elegir a su vicepresidente y su relator. Por aclamación, el embajador Luis Alfonso de Alba, representante permanente de México ante la OEA, fue electo vicepresidente. Asimismo, por aclamación, la representante de Guatemala ante la OEA, Magda Guerra Ayala, fue electa como relatora de la Comisión General. Para finalizar los trabajos dentro del tiempo solicitado por el plenario, la presidencia propuso considerar sólo aquellos párrafos del proyecto de resolución que se encontraban pendientes de acuerdo por parte de las delegaciones, dejando a la consideración del plenario los párrafos aprobados al referéndum de ciertas delegaciones. La Comisión General celebró una sesión para considerar el proyecto de resolución que le fue encomendado, proyecto de resolución, programa presupuesto de la organización para 2017, documento AG barra doc punto seis cincuenta y uno guión E barra dieciséis. Con relación al párrafo resolutivo diecisiete bis, la Comisión General aprobó el texto del mismo con las adecuaciones presentadas por la delegación de Guatemala. Con relación al párrafo resolutivo dieciocho, la Comisión General aprobó, después de varias deliberaciones, la propuesta conjunta de las delegaciones de Bahamas y México presentada por esta última. Con relación al párrafo resolutivo uno, la Comisión General acordó como apropiaciones presupuestarias un monto que no exceda los setenta y tres puntos cinco millones de dólares del fondo regular y una recuperación de costos indirectos de cuatro puntos cinco millones de dólares. Con relación al párrafo resolutivo uno bis, la Comisión General acordó instruir a la Secretaría General a efectuar las transferencias de personal que se relacionan con el anexo tres bis. Con relación al párrafo resolutivo dos, la Secretaría General ajustaría los niveles de apropiación con base en lo acordado. Con relación a los párrafos resolutivos cuatro cuartos, ocho, incisos, B, C, D y E, la Comisión General acordó su eliminación. El trabajo efectuado por la Comisión bajo la ejemplar dirección de su presidenta, embajadora Elisa Ruiz Díaz, representante permanente de Paraguay, permitió aprobar el proyecto de resolución distribuido a las delegaciones. Deseo expresar a nombre propio y de todas las delegaciones nuestro reconocimiento y agradecimiento a la presidenta y al vicepresidente de la Comisión General por su liderazgo y la excelente conducción de las negociaciones del proyecto de resolución Programa Presupuesto de la Organización 2017. A los representantes de los estados miembros que participaron en la resolución, los felicitamos por sus esfuerzos y por su colaboración en la tarea asignada a la misma. Finalmente, cúmpleme a agradecer a los miembros de la Comisión General por haberme confiado esta delicada tarea para llevar a cabo la relatoría de esta comisión. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. En ese sentido, queremos destacar la labor de la embajadora Elisa Ruiz Díaz, representante de Paraguay ante la OEA y presidente de la Comisión General, de su vicepresidente, el embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, representante permanente de México y de su relatora, la señora Magda Guerra, representante externa de Guatemala, así como el de todos los delegados que participaron en estos intensos trabajos en la Comisión General. Habiendo entonces escuchado en el informe de la relatora, la presidencia propone que iniciemos el conocimiento del documento que fue considerado en el marco de la Comisión General. Y en primer lugar, habiendo varias delegaciones que tienen al referéndum, quisiera preguntarles, igual el mismo procedimiento que se usó en el Consejo, si tienen alguna consideración especial sobre el mismo. gyre avanzado. Gracias. Brasil, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. La Igreja, la Igreja, la Igreja, la Igreja. La Igreja, la Igreja, la Igreja. La Igreja, la Igreja, la Igreja, la Igreja. Venezuela tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. En ese sentido, repetimos, acompañamos al referéndum de Brasil y pedimos que se tome nota de esta declaración. Gracias. Gracias, Venezuela. Ofrezco la palabra a Ecuador. Gracias, presidente. Debido a que, como ya he explicado, no, Ecuador no acompañará el consenso, levantamos los dos al referéndum que teníamos. ¿Alguna de las delegaciones que están presentes tienen otro comentario sobre el referéndum? De lo contrario, entenderíamos que ha sido retirada. Argentina tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, nosotros tenemos una reserva. en el actual párrafo 4, que estamos en condiciones de explicar por qué la mantenemos, sin que esto sea un pie de página, pero queremos que conste en actas. En este contexto, no se tomó nota ni se tomó en cuenta la propuesta argentina de fortalecer financieramente al sistema interamericano de derechos humanos con fondos provenientes con fondos provenientes del fondo regular, y ello así, por falta de voluntad política. Como todos saben, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciben menos del 10% del presupuesto de esta organización. Un monto exiguo para un sistema cuyo trabajo no solamente es eficiente, sino que es reconocido por otros órganos internacionales de derechos humanos que incluso utilizan como fuente jurisprudencial las decisiones de nuestros órganos. Luego de escuchar el pedido expreso de los señores presidentes, tanto de la Comisión como de la Corte, y teniendo en cuenta los sucesivos pronunciamientos que los Estados miembros venimos realizando a través de sucesivas resoluciones para lograr el pleno financiamiento del sistema, la Argentina, mi gobierno, esta delegación, presentó una propuesta concreta en el proyecto de programa y presupuesto con el fin de distribuir fondos existentes que permitan su adecuado funcionamiento en un marco de equidad y racionalidad con otros pilares y mandatos de la organización. Repito, pilares y mandatos, no metas. Sin embargo, y lamentablemente, muchos Estados aquí representados que mantienen explícitas posiciones de defensa del sistema, en la práctica no las han sostenido, siendo en algunos casos más restrictivos que los habituales críticos. Esto ha dado lugar a la defensa por parte de mi delegación de una propuesta de reasignación dentro del fondo regular. Para ser claros, no se le pedía a los Estados ningún aporte extra, solo la voluntad de reasignar recursos para el sistema. Por el contrario, la propuesta que esta Asamblea General está por aprobar y sobre la que mi país mantiene su reserva, ni siquiera menciona al sistema interamericano de derechos humanos. Me pregunto, ¿cómo vamos a fortalecerlo financieramente si ni siquiera nos atrevemos a mencionarlo en un párrafo de reasignación concreta de recursos? Solo hemos llegado a ponernos de acuerdo en un párrafo preambular que reitera las consabidas buenas intenciones. Pero cuando llega el momento de salir a la cancha, para utilizar el lenguaje no muy afortunado con el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha transmitido su posición en su página web sobre el sistema, solo acordamos frases de compromiso que resultan en nada concreto. Por supuesto, la Argentina no necesitó que le indicaran dónde estaba la pelota y en el momento que se hizo necesario producir algún tipo de aporte financiero adicional, lo hicimos inmediatamente en la suma de 400.000 dólares. Vale decir, por un lado mucha retórica, por otro lado compromiso. Entonces, mi querido presidente, se trata de una decisión política que los estados han tomado. No reasignarle ningún recurso extra al sistema interamericano de derechos humanos con los fondos y los recursos existentes. Es por eso que la Argentina mantiene su reserva respecto al párrafo aprobado en la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y seguirá el debate en esta ocasión para dejar sentada su posición respecto de la aprobación final de este informe, de esta resolución. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la distinguida delegación de Argentina. No tengo más solicitudes de palabra de no haber a Colombia. Gracias, señor presidente. La verdad, como lo anuncié en la mañana de hoy, hemos venido recorriendo pasos de especialísima importancia. Una carta de navegación en la cual hay que hacer más esfuerzos en la parte institucional. Y en el curso del día de hoy, un presupuesto que parte de un esfuerzo enorme de recortes que se ajustan a las realidades de escasez por las cuales pasa la organización del sistema. Simplemente quisiera referirme, presidente, también a las preocupaciones que nos deben seguir acompañando con respecto a la búsqueda de instrumentos financieros que garanticen la sostenibilidad del sistema interamericano de derechos humanos. En la Asamblea de Santo Domingo, en la resolución aquí citada, se estableció nuestro compromiso de perseverar. Así quedó en el Resolutivo 3, en el pleno financiamiento de la CIDH a través del Fondo Regular de la OEA, etcétera. Y asimismo, el compromiso de los estados para continuar en ese proceso. Ha habido esfuerzos importantes, análisis, reuniones de diversa índole que hemos sostenido y en consecuencia debemos perseverar en el propósito. Aquí se menciona tanto en la parte considerativa como resolutiva diferentes caminos. Desde luego, la realidad nos lleva a que lo deseable sería tener aportes, inclusiones presupuestales concretas, más allá del esfuerzo evidente de no haber incluido el sistema dentro de los recortes. Y así entonces se menciona en la parte resolutiva que se instruye a la Secretaría General y al Consejo Permanente a que analicen esquemas de financiamiento para apoyar a los órganos del sistema cuando se presenten cuestiones presupuestales que pongan en riesgo su operatividad. Igualmente, en la parte considerandos alude a las pistas, a las ideas de explorar distintas opciones. Se menciona en los considerandos un mecanismo similar al de la Corte de Justicia del Caribe y a largo plazo proyectos frente a la Comisión y a la Corte Interamericana. Pues bien, presidente, nuestro propósito es simplemente subrayar este anhelo. Nosotros dejaríamos una nota de pie de página sobre el particular, pero uniéndola además al punto, ha habido varias propuestas en esta materia. En cuanto a la constatación de que de hecho se estima que de no existir recursos financieros adicionales, pues uno de los temas urgentes precisamente sería ese el sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, desde ya acudimos, presidente, a una interpretación auténtica en esta materia. Nos unimos a quienes creen que es posible hacer en estas previsiones una referencia concreta. Reiteramos nuestro propósito de unirnos a los grupos de trabajo que sean del caso. Nos unimos igualmente al aliento de México para que en la próxima asamblea se trate a fondo, de manera inaplazable, un esfuerzo concreto y definido en esta materia. Y en esos términos, además también agregamos la importancia de completar una vez se paguen las deudas de los fondos de tesorería y de capital de becas, tanto lo relativo a la CIDH, a la Corte Interamericana en general, al financiamiento del sistema e igualmente al desarrollo integral. Escuchamos con mucha atención apreciaciones aquí de países del Caribe, especialmente nosotros agregamos en el tema de educación. De manera que aprobamos, acompañamos el proyecto de presupuesto y dejaríamos simplemente esta nota de pie de página en cuanto a la interpretación que hacemos en la materia. Gracias, presidente. Gracias. Quiero recordarles a todos el compromiso que tenemos de alguna brevedad y concluyendo. Ofrezco la palabra a Canadá. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I know that you first introduced this item asking for countries that had ad referendum. Canada does not have an ad referendum, but I would like to seize the opportunity to read a footnote, a real footnote, which is short. On the issue of Section 3, Article 1, Canada's position on the 3% increase has been very clear in the past and since June. So I will read you the footnote, which, of course, we will share in writing with the Secretariat. So our footnote goes as follows. Canada does not support the 3% increase in the budget ceiling as we recommend OAS Member States to pursue a comprehensive and sustainable solution to ongoing financial challenges that would both strengthen the OAS institutional capacity and support long-term financial sustainability. We will provide this language in writing. We also had a more extensive statement that we will not be reading now, but we will be sharing in writing. Thank you. Muchas gracias a Canadá. Hemos tomado debida nota de la propuesta de pie de página. Ofrezco la palabra a México. Muchas gracias, señor presidente. Conscientes de lo avanzado de la hora y la propuesta que usted nos hace para ir al punto y ser breves, yo quisiera señalar que la delegación de México tiene una intervención con comentarios generales sobre el proyecto que estamos por adoptar, proyecto de resolución sobre presupuesto, y más específicamente sobre el punto específico del financiamiento de los órganos del sistema interamericano. Con su venia haremos llegar a la secretaría el texto completo de esta presentación. Señalo, sin embargo, que esta mañana la delegación de México insistió en el Consejo Permanente en el sentido de que la propuesta presentada por mi país para duplicar el financiamiento de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos se mantiene, está en el Consejo para consideración y esperamos que esa propuesta pueda ser adoptada por la Asamblea General que se va a desarrollar en mi país en el mes de junio próximo. Nos satisface de manera particular el sentimiento generalizado que percibimos en esta sala en un sentido favorable a esa decisión de duplicar el presupuesto, más allá de que tenemos que seguir trabajando en el cómo y el cuándo. Esa discusión se podrá llevar a cabo en los próximos meses aquí en Washington y seguramente, confiamos nosotros, nos permitirá la adopción por consenso de una decisión. Sí subrayo, porque lo han hecho referencia quienes me han precedido, por un lado la convicción de México de que ese financiamiento, esa duplicación del presupuesto no se va a lograr redistribuyendo recursos que de por sí son ya muy escasos en esta organización. De ahí que mantendremos la propuesta fundamental de incrementar las cuotas para poder atender esta prioridad. También subrayo, como lo hiciera uno de los oradores que me precedió, que en el proyecto de resolución que estamos por aprobar se incluye no sólo la reiteración del compromiso de los estados para encontrar una solución dentro del fondo regular, sino un párrafo operativo que textualmente, y creo que vale la pena leerlo, es breve, señala que se instruye a la Secretaría General y al Consejo Permanente a que analicen esquemas de financiamiento para apoyar a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando se presenten cuestiones presupuestales que pongan en riesgo la operatividad de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones. Este párrafo es muy importante porque nos deberá permitir evitar situaciones como la que se presentó este año para el Sistema Interamericano. Muchas gracias. Gracias al señor delegado de México. Ofrezco la palabra a la delegación de Venezuela. Buenas noches, señor presidente. Mi delegación, igual que como lo dejara saber en la Comisión General, estará presentando un pie de página con referencia al anexo 3 del documento cp-doc.5234-16, que es el proyecto de programa presupuesto presentado por el secretario general. Toda vez que cuestionamos algunos de los contenidos allí presentados y no fue discutido ni acordado por los estados miembros. Ese anexo presenta programas, proyectos y actividades que no cuentan con el acuerdo de los órganos políticos de la organización. Muchas gracias. Gracias a la delegada de Venezuela. Ofrezco la palabra a Estados Unidos. Gracias, señor presidente. I wanted to just make a couple of brief comments. First of all, to recognize the efforts of the secretariat preparing for this budget debate in which for the first time in many years there were substantial efforts through the lower execution ceiling to take us to a more sustainable OAS in the short term while we resolve some of our more medium-term financing questions. We haven't talked much about that today, but it's actually quite a significant step and one that clearly involves a lot of pain and difficulty, but was absolutely necessary. The other point I wanted to make is that the United States, like several other delegations here today, strongly supports the Inter-American Human Rights System and the essential work that they do. And like other delegations, we look forward to working with our colleagues in the months prior to the General Assembly in Mexico to find some sensible solutions to putting the Inter-American System also on a more sustainable financial footing. And as we do so, I hope that we can also work together to take another look at the system of quota distributions, which we think also could use another look. And we look forward to working closely with all of you on those things because our consideration of the budget doesn't end today. Thank you. Thank you, Estados Unidos. Ofrezco la palabra al representante de Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Y muy brevemente, queremos señalar de que Uruguay ha destacado la importancia que le asigna al sistema interamericano de derechos humanos y ha transmitido también su apoyo para lograr una solución al tema del financiamiento de dicho sistema. Queremos decir, asimismo, que Uruguay ofreció ser sede de una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017. Asimismo, Uruguay acaba de realizar recientemente contribuciones voluntarias a las Relatorías Especiales de la Libertad de Expresión y también a la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en ese sentido, señor presidente, queremos decir, como dijeron diversas delegaciones, que el texto que culminamos en el día de hoy del proyecto de resolución incluye diversas referencias, tanto en la parte preambular como también en la parte resolutiva, como dijeron diversas delegaciones que refieren también al sistema interamericano de derechos humanos. Quiero destacar que, obviamente, aquí participan y participaron en esta negociación 34 delegaciones, miembros de la organización, y ese es el resultado al que se logró llegar luego de intensas negociaciones en las últimas semanas. Así que, habiendo dicho eso, señor presidente, es lo que queríamos señalar en cuanto a que quizás el resultado para algunas delegaciones con relación a este tema no haya sido el deseado, pero creo que varias delegaciones transmitimos la importancia del sistema interamericano y que quedaron también reflejadas disposiciones en este proyecto de resolución que consideramos son importantes. Gracias. Muchísimas gracias. Al señor representante de Uruguay, ofrezco la palabra a Ecuador. Gracias, señor presidente. Me parece que ya es el momento, antes me había adelantado, solamente para dejar claro que Ecuador no acompaña el consenso sobre el presupuesto, que pide una nota de pie página, como se estila y como ya lo he explicado, la secretaría jurídica serían las cinco primeras líneas y en la parte final el contenido de las tres páginas que me permití leer. Muchísimas gracias. Gracias. Le explico a la delegación que así como lo ha sugerido quedará consignado. Perú. Gracias, señor presidente. Como las demás delegaciones enviaremos la intervención que teníamos prevista por escrito, pero no queremos dejar de señalar que nuestro país ha acompañado la propuesta de México para financiar el sistema de derechos humanos mediante el incremento de cuotas y con ese mismo espíritu continuaremos el diálogo para poder alcanzar un consenso con vistas a la próxima Asamblea General. Gracias. Muchísimas gracias. Ofreco la palabra al señor representante de Chile. Del debate queda claro que todas nuestras delegaciones manifiestan su apoyo a la idea de incrementar y darle y darle, por lo tanto, una mayor predictibilidad al financiamiento del sistema interamericano de derechos humanos. Unos más, otros menos, todos creemos que la promoción y la protección de los derechos humanos constituye uno de los pilares básicos de nuestra organización. Unos más, otros menos, todos coincidimos en la importancia que tiene el sistema y, por cierto, en la necesidad de encontrar fuentes de financiamiento que puedan apoyar al sistema interamericano y a sus órganos. El tema que se nos avecina respecto de esto, a la luz de las propuestas que existen y que están sobre la mesa, es cómo y cuánto. Y creo que el diálogo se ha iniciado, sin embargo, respecto de cómo vamos a, o cuál va a ser la mejor fórmula que sea representativa de los consensos que aquí existen y del apoyo que concitan nuestros órganos del sistema interamericano, sin embargo, nos parece relevante destacar lo que ha sido este esfuerzo de discusión, de debate presupuestario. Hemos alcanzado un consenso en términos generales, en donde se registra, como acaba muy bien de señalar el delegado de Uruguay, menciones específicas a lo que debemos hacer respecto del financiamiento del sistema interamericano, a la preocupación que existe y el apoyo que le estamos brindando al sistema en general. Habrá que conciliarlo en los debates futuros, con los intereses y con las otras prioridades que tienen otros países, otras delegaciones, en el entendido de que todos los pilares que hoy día, cuando analizábamos la visión estratégica de la ODEA, están presentes en nuestra organización. Habrá que conciliar derechos humanos, habrá que conciliar democracia, habrá que conciliar cooperación, seguridad multidimensional. En este momento en que estamos discutiendo respecto del sistema interamericano, queremos reiterar nuestro apoyo y queremos reiterar la convocatoria a todas las delegaciones para que, después de esta asamblea, los organismos y órganos del Consejo Permanente puedan discutir con mayor detalle las propuestas valiosas que hicieron en su momento México, que está sobre la mesa, como también la propuesta de Argentina. En términos generales, señor presidente, para concluir, nos parece importante que ya a esta altura podamos pronunciarnos sobre el presupuesto, que nos parece que es un ejercicio, como decía, que resume consensos importantes, un debate importante y en el que se han equilibrado a nuestro juicio todas las posiciones que se formularon al respecto. Muchas gracias. Gracias, señor embajador de Chile. Ofrezco la palabra a Costa Rica. Gracias, señor presidente. Muy breve, para manifestar que Costa Rica, como país donde se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Pacto de San José, reitera el llamado a seguir buscando soluciones y forjar consensos para realmente llegar a un pleno funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. Es un reto que tenemos pendiente y Costa Rica estará dispuesto a considerar, más allá de este presupuesto, en otras oportunidades alternativas para el fortalecimiento del sistema. Muchas gracias. Mi representante favorita de Paraguay tiene la palabra. Gracias, embajador. También, ya que todo habla, porque me voy a quedar callada, ¿verdad? También nos sumamos al apoyo a la aprobación de este presupuesto y quiero dejar constancia que después de la aprobación del mismo se avance en la propuesta para dotar gradualmente de mayores recursos por parte de los estados para el sistema interamericano de derechos humanos. Para que así el mismo no tenga que depender y supeditar sus labores a las contingencias de fondos específicos y las contribuciones voluntarias que agradecemos y valoramos en su justa medida, pero que no pueden ser tan decisivas para el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creados los órganos del sistema. Quiero también aprovechar para hacer nuestro reconocimiento y agradecimiento a la labor del embajador Marco Albuja al frente del grupo de la visión estratégica y la suya al frente de la CAP. Gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Ofrezco la palabra a Guatemala. Gracias, señor presidente. Brevemente, para expresar que la delegación de Guatemala, por supuesto, está satisfecha con este proyecto de resolución que fue objeto de una discusión profunda, detallada y muy seria de parte de las delegaciones. Estamos satisfechos con el proyecto, pero a la vez también compartimos la preocupación expresada por muchas delegaciones de que un adecuado financiamiento para el sistema interamericano de derechos humanos es un objetivo que tiene que seguir siendo trabajado. El pilar de derechos humanos es uno de los pilares centrales de esta organización y yo diría de la democracia en las Américas. De manera que hay sobre la mesa propuestas muy valiosas presentadas por la delegación de México, por la delegación de Argentina y otras ideas que pueden surgir y desde luego vamos a unirnos al esfuerzo de seguir trabajando y considerando cómo mejorar una propuesta para la próxima Asamblea General. Muchas gracias. Gracias, señor delegado de Guatemala. Ofrezco la palabra a El Salvador. Gracias, señor presidente. Como todos sabemos, la crisis financiera y presupuestaria de la OEA se ha convertido en el tema central de nuestra agenda de trabajo. Lamentablemente, esto contribuye a que muchos temas prioritarios para nuestros países y nuestros pueblos y nuestros pueblos y nuestro hemisferio queden relegados a un segundo plano. La agenda de desarrollo hemisferio está ahí esperando a que la impulsemos, a que trabajemos juntos superando nuestras diferencias y construyendo sinergias y consensos de beneficio para todos. Y en ese sentido, El Salvador se compromete a poner todo su impulso y su voluntad a lograr acuerdos que nos lleven a resolverlo lo más pronto posible en aras y en cara a la Asamblea General en junio unas propuestas de resolución y de abordaje a estas problemáticas generales que las describió muy bien el embajador Al-Buhar en su pie de página. Muchas gracias. Gracias a la delegación de El Salvador. Ofrezco la palabra a la delegación de Sankitza en Nevis. Lamento interrumpirlo, señor delegado, pero tengo un punto de orden que me están solicitando. visitando Bahamas. Thank you very much, Mr. Chairman. My apologies to the distinguished delegation of Sankitza and Nevis. I just wanted to say that the delegation of the Bahamas, in an effort to meet with compliance with the rules and procedures of the General Assembly, seeks to kind indulgence of the Assembly and the Chair by way of yielding its six minutes and appropriated to the delegation of Sankitza and Nevis, who will be speaking on behalf of 14 member states. We want to ensure that what has happened to us in the past, where we have been interrupted, we wanted to ensure that the 14 member states gets its opportunity to present its entire speech. And thank you very much, Mr. Chairman, for your indulgence. Tomamos nota, aunque eso va a construir una regla que había fijado la distinguida delegada de Paraguay que había puesto al referéndum que solo eran dos minutos. Por favor, adelante Sankitza and Nevis. Puede hacer uso de la palabra. I wish to convey all profound gratitude to the Chair of the Committee on Administration and Finance, His Excellency Leonidas Rosa Botetista of Honduras, and his two Vice Chairs, His Excellency Patrick Andrews, Permanent Representative of Belize, and Mrs. Cynthia Houghton, Alternative Representative of Argentina, and the respective working groups, for their yeoman's work and efforts towards deriving a program budget that would best reflect the inputs of all member states. CARICOM recognizes that this was not an easy task by any stretch of the imagination. We sincerely appreciate their assistance, along with members of the General Secretariat, on navigating through waters which have been raging and fraught with uncertainty. CARICOM offers its abiding desire to transform our organization into an effective and relevant collective body corporate that will engender hope and will deliver a brighter future for our hemisphere. We therefore pledge to continue to cooperate and work closely as we seek to chart the OAS course through the current storm on to safe, tranquil, and productive shores. Mr. Chairman, CARICOM stands firmly with all the delegations that will support an organizational vision and strategy that will culminate into a plan of implementation which will address the financial and administrative health of the OAS. These initiatives should span over the long term and must not be confined to short- or medium-term quick fixes. For many years, the OAS has taken an ad hoc and reactionary approach to planning and in the formulation of its annual program budgets. The resultant impact has been chronic and expansive recurrent deficits, arbitrary expenditure reductions, incestuous borrowing, and unresponsive organizational realignments. Therefore, Mr. Chairman, CARICOM is emphatic in its expectation that management, planning, and budgeting in the OAS should be driven by objectives thereby being results-based in its orientation and application versus being subjected to instances of crisis and exigency. In order to turn the tide and to be able to weather the storm, the organization, in partnership with member states, must commit to implementing critical reforms. These reforms must be inclusive of the revision of the current archaic and outpaced legislative framework. Modernization of operations will be negated or nullified in the absence of reforms to the foundational basis of authority which is embodied in the organization's statutes. The OAS must therefore restore financial fundamentals in its administrative processes and its fiscal management. Costs and expenditures must be rationalized and income and revenue generation must be predictable and sustainable. The organization should seek to reposition itself to attain and direct its technical competences to address, in real-dollar terms, the costs, albeit human resources or opportunity costs, which are associated with its business operations and should respond to the demands relative to the fulfillment of its mandates. The organization must determine and identify operational deficiencies and efficiencies, and recognize areas where opportunities may exist or may emerge in order to adjust its approaches accordingly. The OAS must take appropriate and immediate measures to close efficiency gaps and eliminate administrative and operational duplication and redundancies. Furthermore, the OAS must invest and target its efforts in achieving its core competences and enhancing its areas of comparative advantage. This will require that the General Secretariat resist the temptation of venturing beyond its statutory remit or expanding beyond its multilateral birth. When considering human resources, matters the organization should conduct post and job function audits and related technical evaluations. Such evaluations should influence the OAS human resource policies and assist in determining the precise level of employment, professional posts, trust positions, and CPRs, their skill set, and other human resource requirements, which are most appropriate and efficient for this multilateral organization. The core functions of the OAS are historical and have remained relatively stable. However, it appears that every year there are changes being made to the organization's structure, its secretariats, and its departments, and they're being moved and removed. And the number of institutional trust positions have been inconsistent over time. The organization should maintain fidelity in right-sizing its structure consistently with its four pillars. While we do not doubt the legislative basis which empowers the organizational realignment, we are, however, cognizant that these activities are not expenditure neutral and it is costing the organization. It, therefore, poses the question as to whether these adjustments are justified, qualified, and are quantified based on consistent and sound technical and financial precepts. The OAS should impose specific institutionalized measures to address fiscal discipline and restraint. Therefore, the general standards, and more specifically, the provisions which govern fiscal management and administration, require a comprehensive review and updating. While CARICOM applauds intention to review chapters 7 and 8 of the general standards, a piecemeal approach is not adequate and may further exacerbate the reform process that is underway. CARICOM also looks forward to the expediting of the competitive process for the selection of a substantive inspector general, and reaffirm the importance of a robust staff to facilitate the strong internal audit functions in the OAS. The organization must predicate its financial management and administration on best business practices and accepted international standards. Mr. Chairman, CARICOM is committed to an OAS which will implement human resource policies which are merit-based, equitable, transparent, and non-discriminatory. As such, these tenets should be respected and strictly adhered to in the process of recruitment, appointment, transfer, remuneration, promotion, separation, and contracting. Mr. Chairman, CARICOM is of the firm conviction that proper and meaningful alignment, attention rather, be rendered in respect of geographic representation at all levels and layers of the organization. Moreover, rhetoric must be replaced by implementation in order to materialize the frequent commitments which were made to enact an affirmative action in the human resource policies of the OAS. Notably, I note that CARICOM represents 40% of the membership, yet we represent only 8.9% of the OAS staffing. The current financial crisis of the OAS is rooted in the global financial crisis affecting member states and their ability to meet the quotas in a timely manner, with few exceptions. The economic challenges of the region are captured in World Bank reports on the economic outlook for Latin America and the Caribbean from 2013 to 2016. These have consistently called for structural reforms to support education as a foundation for innovation, competitiveness, trade, growth, and the reduction of inequality. While the region's economic failings have contributed to the financial crisis of the OAS, the converse is also true. The economic success of the hemisphere would underpin a more robust organization of American states. Therefore, attempts to rationalize the budget of the OAS should not undermine the growth prospects for the member states of the region, particularly more vulnerable economies that depend on the secretariat for integral development. Mr. Chairman, the development pillar should not be disadvantaged in favor of any other. CARICOM is of the view that SETI is one of the most productive areas of the secretariat in terms of fundraising performance and impact of the programs. CARICOM supports the one SCD structure and strategy elaborated by the executive secretariat of SETI. Therefore, CARICOM looks forward to SETI being enhanced in order to appropriately address matters of critical importance to the SIDS. For instance, the correspondent banking derisking concerns, achievement of the 2030 Agenda, climate change, the blue economy, oceans, energy independence, food security, and other pertinent regional concerns are very much of concern to CARICOM. Mr. Chair, again, we speak of human rights, democracy, hemispheric security, the scholarship programs, and the importance of the OAS country national offices. These are all part and parcel and are woven into the bedrock, which is integral development. Hence, we seek to be inclusive with our advocacy towards the development pillar rather than being exclusive or territorial in our pursuit for the betterment of all of our peoples. In conclusion, Mr. Chairman, CARICOM wishes to draw from the sentiments which are adapted from two very distinguished individuals. Firstly, George Bernard Shaw, which states, people are always blaming their circumstances for what they are. We don't believe in circumstances. The people who get on in this world are the people who get up and look for the circumstances that they want, and if they can't find them, they make them. Secondly, Mr. Chairman, we offer also the following sentiments from my very own Prime Minister, Dr. Timothy Harris of St. Nevis. It says essentially, it is time for us to accept that we are one people with a shared destiny, a challenge in future, and a destiny beckoning us all to work together in unity for our common and collective good. I thank you, Mr. Chairman and members of the Assembly for your attention, and we look forward to being in a position to join the consensus. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman. Agradecemos al representante permanente de Sanquita Nevis por Embajador Hogg por sus reflexiones importantes a nombre de CARICOM y de su representación de Sanquita Nevis, de las que hemos tomado debida nota. No tengo solicitudes de palabra. Ahora, si no hay objeciones, queda aprobado el proyecto de resolución Plan Estratégico Integral de la Organización… No, el que le pase el programa de presupuesto de la organización. ¿Quién está? Brasil. Brasil. Está aprobado el Pleno Estratégico, no el presupuesto, ¿verdad? No, no, ese ya lo aprobamos. Discúlpeme, embajador, ese era un poco también el cansancio. Estaba con el mismo documento que dice exactamente aprobar uno y el otro, pero ahora mismo le doy la lectura correcta. Gracias. 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 Gracias al embajador de Brasil, a su petición. No tenemos ni más opción que proceder de inmediato a la votación. México. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es el derecho de la delegación de Brasil pedir la votación, pero también el de México, el de pedir que se vote el proyecto de resolución en su conjunto. Gracias. Gracias. Así fue en la propuesta, señor embajador. Así que le pediría aquí asistencia. Vamos a extraer un nombre y lo vamos a hacer muy rápidamente. Vale. Bahamas. Buenas. Muchas gracias a la delegación. La respuesta es sí o no. Si se aprueba el programa presupuesto de la organización para 2017 o si no se aprueba el programa presupuesto de la organización para 2017. Venezuela tiene la palabra. Gracias, presidente. Tenemos sobre la mesa dos propuestas, una que señala Brasil y otra que señala México. En ese sentido, entiende nuestra delegación que de acuerdo al procedimiento correspondería votar por separado las propuestas. Gracias, presidente. Vamos a votar párrafo por párrafo, independientemente que la delegación del Brasil solicite uno o dos párrafos, otras delegaciones podrían solicitar otros párrafos y sería un ejercicio evidentemente no sólo largo, sino creo que inconveniente para la organización. Por eso la propuesta de México es que se someta, tal como usted lo acaba de indicar, señor presidente, a aprobación del proyecto de resolución en su conjunto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bolivia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros también apoyamos la propuesta de Brasil de votar solamente el párrafo que quedó pendiente y que vino así desde la Comisión de Asuntos Presupuestarios y Administrativos. El resto de la resolución tiene un acuerdo, han llegado un conceso a las delegaciones sobre el resto de los párrafos, excepto este párrafo. Gracias, señor presidente. Bahamas. Mr. Chairman, maybe it's a little late in the afternoon for the Bahamas. It's probably very close to my bedtime. However, I have still not received an answer to my initial question. What paragraph and can the secretariat read out the paragraph that we are being asked to vote for? Because I'm a little confused. There are actually two proposals. Now, one is to vote on the entire budget and then the other one is to vote on one paragraph. I'd just like to know which paragraph that is so I can know how to vote. Thank you very much, Mr. Chairman. Gracias, señor presidente. Para beneficio de mis colegas, particularmente del Caribe, voy a hablar en inglés. The proposal of Mexico is to vote the resolution as a whole. The proposal of Brazil is to vote as a separate vote one paragraph that the result of the voting of that paragraph will affect the entire resolution. And we can spend days, not hours, rebuilding the resolution. With all due respect to the delegation of Brazil, I cannot accept to vote that paragraph separately. My proposal is to vote it as a whole. And if needed, I will propose we vote on my proposal. Estados Unidos. Thank you, Mr. Chairman. I would agree with the comments that my Mexican colleague has just made in that a vote on one paragraph of this resolution, the one that Brazil has indicated, would indeed throw into question the rest of the budget that we have all just looked at. And so I think that we need to look at it in those terms. Gracias, Estados Unidos. La propuesta de la Presidencia ha sido si aprobamos el programa Presupuesto de la Organización para 2017, que tenemos más o menos tres meses de estar discutiendo. Y creo que es aceptable los pidepagina, los referéndum, como se han expresado, que ya hemos tomado nota. Y la votación cualquiera, si la dividimos o no la dividimos, va a arrojar exactamente los mismos resultados, según entiendo. Por lo tanto, propondría que escojamos por dónde iniciamos la votación. Así es que le pediría a la delegación de Nicaragua, si nos hace el favor de escoger el orden de la votación, y votaríamos sobre si se aprueba el programa Presupuesto de la Organización para 2017 o no se aprueba el presupuesto de la Organización para 2017. Muy bien, el país que ha sido escogido es Honduras. Y que conten que esto no lo habíamos hablado. Gracias, señor presidente. Mi delegación me gustaría entender por qué la presidencia decidió por la alternativa presentada por la delegación de México en lugar de la brasileña. ¿Quién sabe sea el caso de someter a votación también a las dos propuestas? Gracias. Estimado embajador de Brasil, no quisiera, obviamente podemos votar si usted está pidiendo que votemos sobre un punto específico, que no se apruebe el 3 por ciento o que se apruebe. El problema es que esa resolución afecta el total también de todo lo que hemos discutido, por lo tanto, creemos que resolvemos el problema en su conjunto si votamos totalmente. Si su insistencia fuera tal, yo creo que tampoco hay inconveniente en que los mismos países voten si aprueban, si quieren votar su propuesto o no. Pero entonces se lo pondría en otras circunstancias. Si el resultado es no, quedaría aprobado el presupuesto para no hacer dos votaciones. Señor Presidente, I'm going to speak in English as well to benefit our colleagues of the Caribbean that may be my Portuguese is not very clear when translated into English. The fact is that Brazil is proposing voting in just one paragraph of the whole resolution because we agree with the rest of the resolution. It is just one paragraph that went voting. Well, if it affects the rest of the resolution, the whole resolution is always kind of the interchanging. Every chapter is interdependent in the resolution. So, of course, it affects. But it is just the form, how it's written, one article that we want to vote, not the entire resolution. Gracias, señor embajador. Yo no quisiera contribuir a ser... Perdón. Article 68 of reg ruling says that the resolutions or the proposals should be considered in the order they are presented. And Brazil has presented it in first place. Thank you. Ofrezco la palabra a México. Señor presidente, no hay dos propuestas en la mesa. Hay una propuesta de la delegación de Brasil a la que México se ha opuesto. Y hay un ruling de la presidencia que era favorable al planteamiento de México y que pudiera ser ajustado. Pero no hay dos propuestas. Lo que México hizo fue oponerse a la propuesta de Brasil y señalar que pedíamos, y es nuestro derecho, una votación del proyecto en su conjunto. Estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de reglas de procedimiento que implican mayorías superiores a la mínima. Y que por lo mismo cualquier alteración de cualquiera de los párrafos desequilibra completamente la resolución y habría que entrar a discutir uno por uno cada uno de esos párrafos. En el entendido de mi delegación es que la delegación de Brasil se pudo pronunciar sobre el tema bajo discusión cuando lo consideró el Consejo Permanente. Y recuerdo bien que la delegación de Brasil se opuso en su momento a esa decisión. Pero la decisión mayoritaria debe prevalecer en opinión de México y sobre todo ahora cuando estamos considerando el conjunto del presupuesto. La propuesta de Brasil en opinión de México, y por eso me opuse, nos corre el riesgo de desarticular el total de las disposiciones, no unas cuantas. Gracias. Gracias, señor presidente. Apenas para esclarecer que no entender de mi delegación, el teto orçamentario no afecta el nivel de gastos aprovado. Así que nos parece equivocada la interpretación que está siendo dada. Gracias. Colombia. Gracias, señor presidente. Brasil, nuevamente le pregunto, ¿tiene una objeción a que votemos como ha propuesto la presidencia o le pasamos la palabra al departamento legal? A ver si nos asesora para dilucidar el conflicto. No, no, no. No tengo respuesta de Brasil. Procedemos a la votación, entonces. Como le corresponde a la delegación de Honduras, le ofrezco la palabra a la representante. Vamos a votar sí o no. Si se aprueba el presupuesto programa, el programa presupuesto de la organización para 27 o no se aprueba el presupuesto programa. Señor presidente, el asunto tiene tal implicación que yo le pediría cinco minutos para que pudiéramos conversar entre las delegaciones informalmente y ojalá venir con una propuesta que sea consensual sobre cómo proceder. Gracias. Cinco minutos de pausa para poder conversar con las delegaciones. Gracias. Brasil, parece que Brasil estaba de acuerdo en la votación. Apenas mi punto de orden era contra la decisión de la presidencia, señor presidente, que parece que la decisión fue de México, no de la presidencia. Gracias. 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 Y no teníamos noticia de que se hubiera levantado la sesión en ningún momento. Dije que concedía cinco minutos de receso para una conversación inmediata entre las delegaciones que tenía. Gracias, embador. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, hemos llegado a una especie de consenso y quiero fijar las reglas de cómo vamos a proceder y quiero que por su importancia, por su delicado manejo, lo entendamos correctamente. Presidente, Brasil hace una propuesta de suprimir o no aprobar el tres por ciento. Entonces, Brasil hará esa propuesta. Entonces, ¿sabrán quién está de acuerdo con Brasil? Dirá que sí. Los que no estén de acuerdo con Brasil dirán que no. Pero quiero aclararles que los sí necesitan ser más de dos tercios porque se está de acuerdo al reglamento. Entonces, si Brasil nos hace la propuesta de suprimir, eliminar o no aprobar el párrafo que contiene el tres por ciento, le diremos a él que sí. Si no estamos de acuerdo con Brasil, pues le diremos que no. Entonces, la votación iniciará en ese contexto. Entonces, si está de acuerdo con la propuesta de Brasil, es sí. Si no está de acuerdo con la de Brasil, es no, para simplificarlo. Sí o no. Brasil. Gracias, señor presidente. Brasil propone, así, la eliminación del parágrafo A1 de la sede 3 del programa, del programa, del programa de la organización para 2017. Muchas gracias. Ustedes han escuchado entonces la propuesta de Brasil, él propone la eliminación del párrafo. Entonces, quienes estén de acuerdo con Brasil votarán sí, quienes no estén de acuerdo con Brasil votarán no. La única aclaración reglamentaria es que la propuesta de Brasil deberá reunir un mínimo de dos tercios, según el reglamento. Así es que entonces procedemos. Ya habíamos extraído la papeleta de donde se inicia la votación y empieza Venezuela. Gracias, señor presidente. Para una precisión, ¿podría, por favor, la secretaría leer el párrafo cuya propuesta está Brasil haciendo? Con su venia, presidente. Está en la página 9, en la versión en español. Aprobar la resolución CPRES 1065-2081-16 sobre el financiamiento del programa presupuesto de la organización 2017, adoptada por votación de acuerdo con el artículo 55 de la carta por el Consejo Permanente el 29 de junio de 2016, a referéndum de la Asamblea General. Párrafo aprobado al referéndum de las delegaciones de Brasil y Venezuela. Si tienen alguna consulta de procedimiento, autorizo entonces a la delegación de Honduras a que inicie la votación. Gracias, señor presidente. No estamos de acuerdo. El siguiente en el orden de votación sería Jamaica. And no, chair. México. No. Nicaragua. No. Panamá. No. Paraguay. No. Perú. No. República Dominicana. No. Sanquita Nibis. No. Santa Lucía. No. San Vincent and the Granadines. No. Suriname. No. Trinidad and Tobago. No. Uruguay. No. Venezuela. No. Antigua y Barbuda. No. Argentina. No. Bahamas. No, Mr. Chairman. That's no. Barbados. No. Belice. No. No, Mr. President. Bolivia. Bolivia se abstiene. Abstención. Brasil. Thanks, Mr. President. Canadá. Yes. Chile. No, 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 no. Colombia. No. Costa Rica. No. Dominica. No. Ecuador. Yo ya voté no a todo, señor Presidente. Ok. El Salvador. No. Estados Unidos. No, Mr. President. Grenada. Grenada. Ausente. Ausente. Guatemala. No. Guyana. No, Mr. Chairman. Haití. No, Mr. President. No, Mr. President. No, Mr. President. Les informo los datos que ustedes también los deben de tener. Hay tres sí, 29 no, una abstención y un ausente. Por lo tanto, entonces no pasa la propuesta y volveríamos a nuestra pregunta original. De aprobar el programa presupuesto de la organización para el 2017. Si no hay más objeciones, queda aprobado. El Brasil tiene el uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, el Brasil lamenta profundamente que, más una vez, haya sido necesario recorrer al voto para aprovação del teatro orçamentario para 2017. Y que esto haya sido hecho desconsiderando la práctica consagrada en la organización de Estados Americanos, la busca del consenso de todos los Estados miembros para aprovação de materias orçamentarias. El principio del consenso es una conquista histórica en los debates sobre el orçamento de esta organización, que está siendo desconsiderada. Esta es la tercera vez que atuo perante esta organización. Por lo tanto, fueron casi 10 años en que no me lembro de un proceso de negociación de orçamento anual tan amargo y tan conflituoso, señor Presidente. No terá sido, certamente, apenas como decorrencia de las dificultades financieras atuas, pues la OEA ya enfrentó sérios problemas de esta naturaleza en ocasiones anteriores. Apesar de grandes esfuerzos, e desejo registrar aqui o reconhecimento desta delegação, há o trabalho do meu colega Leônidas Rosa Bautista de Honduras, na presidência da CAAP. O processo negociador, assim como o seu resultado, reflete um ambiente conturbado, em que se deram as discussões e não deixam de evidenciar também a divergência que existe entre os Estados Unidos. Este ambiente difícil tem várias causas, sobretudo políticas, mas entre elas sobressai o movimento, iniciado em junho passado, de buscar aprovar aumento do orçamento por maioria e não por consenso, como é a larga tradição desta organização. Cabe registrar a propósito que os três maiores contribuintes, entre eles o Brasil, junto com outros países, não apoiaram essa decisão quando foi considerada naquela ocasião. O Brasil, pelas mesmas razões de então, explicitadas novamente há pouco na presente sessão, vê-se obrigado a posicionar-se da forma mais contundente contra uma matéria levada à mesa, apesar de ser amplamente sabido que ela desconsiderava sua posição. Trata-se, portanto, da perspectiva do Brasil de um processo orçamentário contaminado pela imposição. Ao invés de amenizar as diferenças, foi forçada uma decisão de outros Estados iguais e soberanos, que terão, além disso, de arcar com o ônus dessa decisão, da qual não compartilham. Os Estados, vale lembrar, não se confundem com os indivíduos e seus governos devem prestar contas a seus cidadãos, cujos impostos garantem a sua existência e todas as suas atividades. Por essa razão, senhor presidente, a decisão de hoje, tomada da forma como foi, não poderá ser facilmente explicada a nossas autoridades internas e será, portanto, de difícil compreensão. O consenso, na visão do Brasil, deve permanecer a linha mestra em qualquer debate sobre o orçamento de uma organização internacional. Em vez de divisão, demonstra-se unidade, em lugar de conflito, ao consentimento do Estado. A imposição, ainda que prevista no regulamento, vicia o processo, bem como o seu resultado. Nessas condições, o Brasil vê-se forçado a reafirmar sua oposição à decisão de junho de aumentar, pelo voto, o teto orçamentário, criando precedente pernicioso para essa organização. E expressa novamente sua objeção e sua inconformidade ao votar contra os parágrafos preambular 3 da sessão 3 do projeto de resolução, hora em exame, na expectativa de que o episódio semelhante não venha a se repetir. Senhora Presidente, essa delegação fará chegar à Secretaria texto da seguinte nota de rodapé para a inclusão na resolução, de modo a deixar o registro de forma cabal e inequívoca da firme oposição do Brasil ao aumento do teto orçamentário para 2017, uma vez mais a sua revelia. É a seguinte a nota, senhor presidente. O Brasil não pode apoiar o aumento de 3% no teto orçamentário para 2017 e lamenta profundamente que essa decisão não tenha sido adotada por consenso. Tomar decisões de caráter orçamentário por meio do voto rompe prática consolidada na OEA de busca de consenso nessa matéria e pode representar problema significativo para deliberações futuras sobre questões financeiras da organização. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. A delegação de Brasil ofrezco a palavra a Venezuela. Obrigado, presidente. A delegação de Venezuela desea que o texto que vamos ler a continuação conste como pie de página ao projeto de resolução. A República Bolivariana de Venezuela não acompanha o aumento das cotas ao Fondo Regular da OEA por considerar que a mesma não considera, tem que fazer um ajuste, a situação econômica e prioridades dos estados membros. A secretaria general deve tomar medidas para recuperar a confiança dos estados membros e o manejo do programa presupuesto de maneira que atendam as prioridades de decidida por isto. Obrigado, presidente. Oferesco la palabra a Canadá. Thank you, Mr. Chairman. I already read Canada's footnote to the section in question. Canada voted in favor of deleting this section, so I will not read the footnote again. But I would like to mention that Canada believes in a strong OAS. Canada believes in a strong inter-American human rights system. And we believe that the organization, the system, should have the appropriate resources to ensure its sustainability. However, we believe that a discussion on quota increase must take place in a context where we consider all the relevant elements. That includes, for example, discussion on the quota scale. It includes, for example, the issue of penalties for nonpayment of quota. We believe that discussing only a quota increase without considering these other elements is not a responsible way of moving forward. We do believe in the sustainability of the organization, and Canada will continue to work with other members to reach that goal. But we do not believe that we should focus only on increasing the quota because it meets the need of certain member states. Thank you. 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 Hi, Chair. Chair, my delegation would just like to reiterate our address to the Section 1 Budget Appropriations Paragraph 1 regarding Annex 3, Chair. And this is in regard to the legal position that has been approved for transfer. Our delegation would like to indicate that we see the Secretariat as having resources shared among the existing departments and sections and feel that a legal position solely dedicated to the Office of the Permanent Counsel is not wise use of our resources. On another matter, Chair, we'd like to ask that you allow us to indicate our express confidence in the Executive Secretary of City and support for the Executive Secretariat of City. My delegation, Chair, is aware of the challenges confronting the OAS and the significant negative impact on the development pillar. We are optimistic that better options will be presented in the future and look forward to our continued collaboration with the Executive Secretariat for Integral Development. Thank you, Chair. Gracias, Maika. No tengo más solicitudes de palabra, pero antes de continuar quisiera hacer una especial mención de reconocimiento y saludamos la presencia en la sala del señor comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, don James Cavallaro, y del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Margregor, así como de don Paolo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los miembros de su equipo. Y reiterarle en lo que corresponde personal el esfuerzo que hemos hecho desde la CAP y en todas estas discusiones de preservar la motivación de todos los estados para concluir, para arribar, encontrar las mejores formas, las mejores decisiones para fortalecer y dar un financiamiento pleno al sistema interamericano de derechos humanos. Y creo que la discusión del tema va a ser saludable. La CAP continuará trabajando en este tema de inmediato hasta cesar en sus funciones cuando lo decida la próxima asamblea. Por lo tanto, tienen en todos nosotros y en el equipo de la CAP, que no solo está integrado por los embajadores, sino con la fortaleza de todos, cada uno de los miembros de las delegaciones, que de lo que puedo dar fe, que demuestran su talento, su dedicación, su inteligencia y su propósito de preservar los mejores intereses de la OEA. Dicho estas palabras y no habiendo más solicitudes, doy por concluida la consideración de los puntos en el temario, habiendo aprobado el programa presupuesto, lo cual constituye un gran éxito. Incorporaremos los pie de páginas que se han establecido. De inmediato, procederemos inmediatamente a la sesión de clausura del quincuagésimo primer periodo extraordinario de sesiones, por lo que levanto esta sesión. De inmediato pasamos al acto protocolario de clausura, que no significa más que decirles, señores jefes de delegación, señoras y señores representantes de los estados miembros, señor secretario general de la OEA, Luis Almagro Lémez, señor secretario general adjunto de la OEA, embajador Néstor Méndez, señores observadores permanentes, representantes de los organismos internacionales, invitados e invitadas especiales. Señoras y señores, con mucha satisfacción me complace anunciar la conclusión de los trabajos del quincuagésimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. La aprobación del programa presupuesto de la organización para 2016 es el resultado del esfuerzo y la dedicación de las delegaciones y de la secretaría. A todos los involucrados en esta tarea, un agradecimiento en nombre de la Asamblea General y en el mío propio agradecer algunas manifestaciones de felicitación que se dieron en la CAP. Más bien yo soy el agradecido de haberme dado esta oportunidad y haberme hecho aprender un poco más de las interioridades de la OEA con ánimo de fortalecer su futuro. Señor, quiero ofrecer la palabra al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para una breve intervención. Gracias. Gracias, señor presidente. A veces las cosas están dichas en algún discurso anterior y no es necesario innovar y hacer uno nuevo. Durante esta asamblea me he sentido como en algún otro tiempo, más de 200 años atrás, se sintió alguien que dijo que mi autoridad demana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos y ve de ahí el fruto de mis ansias y desvelos y ve de ahí también todo el premio. Yo tengo la satisfacción honrosa de presentaros de nuevo mis sacrificios y desvelos. Y agradezco especialmente el esfuerzo de ustedes por rescatar a la organización hoy de su crisis financiera. Agradezco el trabajo que se ha realizado durante este tiempo por cada uno de los funcionarios de las misiones y de los representantes permanentes y alternos. Y vamos a entregar al presidente de la Asamblea General las banderas de la Organización de Estados Americanos. Quizás un tercio de las mismas sería justo que se las diera a Elisa, pero así es la vida. Bueno, señores, con la satisfacción del deber cumpleaños. Damos por clausurado este 51º periodo de sesiones extraordinarias de la Organización de Estados Americanos. Gracias.